Para ustedes como creadores, ¿qué es todo eso que tiene Colombia que contar? ¿Cuál es esa fortaleza que tiene el país frente a la escena del sistema nuevo mundial? ¿Qué creen ustedes que es lo que el colombiano de verdad podría ofrecer a la escena mundial? Comenzamos con el propósito. Bueno, esa es una pregunta que yo me vengo haciendo ya hace varios años. Yo tuve la oportunidad de estudiar en Italia y en París y para un gran diseñador. Voy a ser algo muy sincero y me van a aportar. Somos muy buenos diseñadores, pero en el mundo también hay muy buenos diseñadores. Y cuando llegamos con un producto diferenciado, allá también hay otro producto diferenciado. Entonces yo llevo mucho tiempo buscando cuál va a ser esa propuesta única de valor. Hace un año y medio empecé con una asociación que se llama el Comercio Sostenible a trabajar en un proyecto de Cotillacuente con el apoyo del Cotillacuente de la Moa. Yo siento que nosotros como país mega diverso, como país con esta riqueza natural que tenemos, más allá de que encuentro los dos océanos, las montañas y los llanos y la selva y eso, es una riqueza que podemos explotar y convertirnos de aquí a 10 o 15 años en un país con una moda ecológica. No es fácil verse uno mismo, pero cuando uno le pregunta a las personas que vienen a Colombia que sienten, que ven, ellos se lo ven con caridad y nosotros tenemos un estilo propio, nosotros tenemos un color, nosotros tenemos un sabor, nosotros tenemos, yo diría que tenemos buen gusto, es lo que yo he percibido un poco cuando miro también alrededor de nuestro continente. que tenemos un gusto especial y eso lo vemos también en la música, en la literatura, en la gastronomía, sí tenemos cosas muy especiales que tenemos que nosotros mismos valorar porque somos un país que también creemos que todo lo mejor está afuera y eso no es verdad. A raíz de los viajes, yo siempre, yo abro de Colombia, yo soy de familia alemana, nací acá, pero yo abro de Colombia y yo no me animo jamás viviendo en otro país que se conoce acá. Bueno, pues yo me doy una referencia, Betina, y pienso que a veces nos ensimismamos en mirar afuera la ganación, en qué le podemos ofrecer a la gente afuera y yo creo que también es importante qué es lo mejor que podemos ofrecer de nosotros mismos para nosotros mismos, no dejar lo que sobraba y en lo que le hace eso, eso es plancha o qué importancia no se dan cuenta o no se dan que hacer lo mejor que nosotros podemos ofrecer como si se lo fuéramos a ver al mundo, al mundo que está afuera, a otros países, a exportar, etcétera, que es de ese producto excelente a nosotros, o sea, aquí en el mercado nacional. Yo creo que hay todavía mucho para hacer y mucho que ofrecen en el mercado nacional en cuanto a calidad, hay mucho para mejorar, no solamente en calidad de confección, sino en calidad de diseño, en calidad de estilo de vida, en muchas cosas que podemos expresar nuestra creatividad para entregarse a las personas y a nuestros compañeros privados. ...el sistema porque a veces uno en sí mismo mucho se encierra y eso no lo deja uno ver un poco más allá porque el internet es una herramienta importante pero una cosa es vivir las cosas, otra cosa es verlas y se ve, otra cosa es verlas, otra cosa es sentirlas, vivirlas y yo creo que cuando comencé a viajar, tengo muy claro que cuando comencé a viajar a desarrollar toda esa sensibilidad visual y toda la competencia y todo el potencial que lo tenía y la gente, cada vez que no dan ferias, porque aquí hemos estado en muchas ferias en Europa, en Rusia, en muchas partes del mundo y con muchas colegas y también hemos compartido muchos momentos de ferias importantes del sector y uno ve cómo la gente se acerca a preguntar el producto, obviamente que una cosa es estar ahí, otra cosa es cerrar en negocios, una complejidad que hay que vivirla para entender el potencial que uno tiene en el mundo y uno se da cuenta que uno no puede subestimarse y puede entender que Colombia en el tema creativo el potencial es gigantesco ante el mundo, entonces yo creo que las posibilidades son muy fuertes, la identidad es muy fuerte, Latinoamérica es muy fuerte, la gente hoy en el mundo está buscando nuevos conceptos, nuevas marcas, nuevos estudios, los nuevos diseñadores jóvenes que están y eso es un potencial que la gente tiene que mirar y adicionalmente como vuelto un poquito, es importante viajar muchísimo para poder revisar todo lo que tenemos acá, porque no a veces no lo ven, sino cuando lo confrontan con las situaciones que hay en el mundo. Claro que sí, hay una pregunta que me hizo una de las estudiantes entrando aquí al salón, me dijo, ¿cómo llegaron a ser y a estar dentro de los 10 diseñadores más conocidos de Colombia? ¿Cómo empezaron ese proceso? ¿Cómo fue que Benina Spitz llegó a ser Benina Spitz? ¿Cómo fue que Manuel Spitz llegó a ser el nombre que es? ¿Cómo llegaron las tardas de esta? Yo empecé cuando llegué de Europa, aprendí mucho del sistema europeo de promoción de la marca y lo que empecé a hacer fue desfiles, una vez me conocí a nadie, me iba a invitarme a Colombia Moda, a Círculo, ni nada, empecé yo solo a hacer desfiles en lugares no tradicionales, en restaurantes, en un museo, como no tenía plata para pagar modelos, entonces yo dije a mi hermano, en Ciudad Navarria era muy orgulloso que hiciera casting, entonces él feliz iba a hacer casting, con todas las vidas que le gustaban y me las bombaba, y así empezaron los desfiles, yo llegué con una propuesta muy de vanguardia, muy, digamos que de avanzar, recién llegada a Europa, y la gente que entendió de moda empezó a comprender que había alguien, un diseñador nuevo con algo de talento y empezaron a llamar, invitar a Colombia Moda a los que le necesito ir creciendo. Bueno, pues la verdad no tengo ni idea, pues la historia mía es como larga, yo empecé con mis papás en la industria, yo digo que en mi infancia la pasé en una fábrica, siempre viajé con ellos, siempre viajé con ellos, ese era mi mundo, siempre lo fue, he trabajado mucho, tengo mis debilidades, soy muy tímida, me cuesta mucho trabajo, la parte con los medios, eso es algo terrible, sin embargo he logrado como superar eso y trabajar un poco en llave en todas las áreas, mi fortaleza pues es el diseño, es la empresa, soy muy empresaria y yo pienso que lo que ha salido adelante más que la persona es la marca, y le sigo trabajando a eso, pero ha sido un camino, ha sido un camino largo, ha sido un camino difícil, sin embargo siempre he creído que uno tiene que irse por el lado difícil, porque lo normal es que la gente se va por el lado fácil y ese no siempre es el que lo lleva a uno, digamos, a algún éxito, entonces hay que trabajar muy duro, hay que viajar, hay que investigar, hay que fortalecer, hay que ser humilde, hay que aceptar críticas, hay que mantener la mente joven para obviamente mantener la marca joven, o sea es un trabajo muy complejo, pero finalmente muy satisfactorio, y pues si yo pienso que en el caso mío es más, como todo en conjunto lo que ha logrado, digamos, estar donde estamos. Muchas gracias, continúo con María Luisa Ortiz. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, repíteme la pregunta para... ¿Cómo llegó a ser María Luisa Ortiz uno de los nombres más conocidos de la nueva colombiana? ¿Cómo llegó a ser María Luisa Ortiz lo que es? Para la escena nacional. Bueno, yo les había contado, les estudié alta costura en París, no estudié administración de empresas, entonces soy una administradora empírica, ha sido, digamos, mi carrera como empresaria, ha sido muy lenta, pero el que va lento va avanzando también. En cuanto a la parte famosa, el que sale televisión, como dicen. O la entrevista de estilo de recente que te acaban de hacer o algo así. Bueno, una cosa así. Mi primer desfile, tuve la oportunidad que me invitaron a hacer un desfile en la Biblioteca Luis Ángel Arango en 1996. Hacía dos años había llegado a estudiar en Europa. Hay una señora que se llamaba Madame Crepe y ella fue la que me convenció de hacer el primer desfile. Muerta del susto, obviamente, porque pues ya había unos nombres asientos de personas que ya llevaban años haciendo ropa. No, estaban Silvia Cherazzi, Olga Piedraíta, Sandra Cabrales. Había una marca de vestidos de baño que se llamaba Dorita Vera, que hoy en día es Onda de Mar. Bueno, y otras personas. Hernán, sí, creo que Hernán estaba. Y bueno, y así fuimos todos. Nos empezaron a invitar a Colombia Moda y yo creo que todos hemos crecido como en una generación de diseñadores. Unos un poquito más jóvenes, otros con más experiencia, pero igual hemos, yo creo que somos como unos 20 o 25 diseñadores que vamos así como en una nube. Todos empujándonos con todos, todos ayudándonos, colaborándonos. Afortunadamente entre todos tenemos una gran amistad. Somos muy buenos colegas. O sea, yo a cualquiera de ellos soy capaz de llamar y preguntarles por un proveedor, por preguntarles cómo se hace algo, que no sepa yo hacer. Sí, hay como una estrecha relación y también a partir de la asociación, de la asociación nacional de diseñadores. Se acuerdan.